28 de febrero Así es, ya terminando el mes del amor y la amistad Empieza el de la primavera Y dando inicio a la primavera Ya hoy en la mañana el barullo de los niños en la escuela Ya se ve que escuchar, ¿eh? Sí, es que ya como que estamos agarrando el ritmo normal Ya segunda semana en el semáforo verde Y ya todo va tomando su nivel, ¿no? Se cumplen dos años, veo, del primer caso que se detecta en México Del famoso COVID-19 Pandemia, ¿no? Dos años muy duros, sin duda, para todos Muchas pérdidas humanas, pérdidas económicas Pero lo que no se detiene es la política Eso sí Y cada vez... Con pandemia o sin pandemia Y cada vez con cosas nuevas que van surgiendo minuto en minuto, ¿no? Exactamente, fíjate, Vero, que ya Mara Lezama, que es la actual alcaldesa de Benito Juárez Que va a contender para la gubernatura del Estado por la coalición Juntos Haremos Historia Conformada por los partidos Morena, PT, Fuerza por México, Quintana Roo y Partido del Trabajo ¿Dónde está su solicitud de licencia? Ya el día 3 de marzo El jueves Solicita su licencia por tres meses, o sea, por 90 días Para poderse dedicar completamente a su candidatura a la gubernatura del Estado Al próximo 5 de junio, ¿no? Sí, claro, pero fíjate que es una acción que si ella quiere no lo hace No está obligada a pedir licencia, puede continuar con sus labores como alcaldesa Y contender, porque así lo permite la ley desde el 2017, si no mal recuerdo Pero ella dice, vamos a jugar parejos Pues sí, porque eso es una forma, o sea, si ella siguiera en su papel y en su trabajo de alcaldesa Pues sería una forma de darte publicidad, de seguirse dando promoción entre los medios y entre la gente Y quieras o no, pues es una manera de... Pero ella no tiene la culpa porque... Ah, no, claro La ley lo permite, ¿no? Pero pues ella está actuando bien De manera transparente De la alcaldía Para estar a la par de todo el mundo, ¿no? Porque es algo que ha sido denunciado, fíjate, ante el TECRO, ante el Tribunal Electoral de Monarro Que hay una sobreexposición en los medios digitales de Mara Lezama Pero el TECRO dice, espérame, la ley lo permite Y es la alcaldesa en turno, entonces... Exactamente, es la alcaldesa en turno Entonces, ¿qué se puede hacer? Pero fíjate, en caso de que... Bueno, no en caso Ella pide licencia por tres meses Durante lo que es las elecciones que terminan el 5 de junio Ella podría retornar Si así lo desea Pero en caso de ganar Yo creo que le pensaría ¿Regreso o no regreso? Porque si regresa, regresaría por corto tiempo Por un mes, un mes o dos meses Porque tendría que asumir El próximo gobernador o gobernadora de Tendernarro Asume el 25 de septiembre Exactamente Entonces, de ganar ella Tendría que regresar, pero por corto tiempo Pero si dices, ¿sabes qué regreso? O sea, mejor que asuma la que tiene que asumir En este caso sería su suplente Que es Ana Patricia Peralta Exactamente Ana Patricia Peralta quedaría como alcaldesa en caso de que ella ganara la gubernatura Pero ahorita como alcaldesa interina Es que daría la... Lulú Cardona Es hija de... De Latife De Latife, ¿no? Que coincidencias de la vida, ¿no? Fíjate Ella también, fíjate La mamá falleció en el 2016 Esta política chetumaleña Fue también alcaldesa interina Lo mismo que va a hacer su hija Así es En aquel entonces, en el 2010 Con Greg Sánchez Con Greg Sánchez Greg Sánchez se agarra y compite por la gubernatura Y deja a... A la mamá A la mamá A la mamá Que falleció en el 2016 Y hoy Lo mismo se repite, ¿no? O sea, va a pedir licencia Madre de Sama Y va a quedar la hija Lulú Cardona Pero fíjate que en el 2000 Y hace un poco de historia Cuando pierde Greg Sánchez En la gubernatura Luego es apresado Y es encerrado Y luego no querían A suplente que era Jaime Hernández Hubo cinco días sin... Sí, cinco días sin alcalde Porque no sabían qué rollo Y luego asume la cifra Y este... El cabildo es una bronca interna y todo Este... Jaime se ampara A final de cuentas Quedó Jaime una temporada Y luego fue un escandalazo Aquí hubo Porque se le entregó dinero A otro alcalde en turno A un escandalazo como siempre Pero ¿Qué historias da la vida, no? En política Mamá E hija De interinas De interinas las dos Como presidentas municipales Su mamá fue por el PRD Y ella... Ella también participó en el PRD Por mucho tiempo Es Lu Cardona Pero ya hace algunos años Que se pasó a Morena A Morena Y ahora va a ser La alcaldesa A partir de que Le aprueben La licencia De Mara Lezama Ya si gana Mara Lezama Esta Pati Teralta Otra vez Una Esta Simpatizante del Verde O sea Quedaría Por lo que resta Del trienio de Mara El año pasado Mara Lezama pidió licencia En abril Porque eran menos días De campaña Eran 45 días Si no mal recuerdo 45 días Y ella pidió licencia En la sesión de cabezas Lo pidió el 4 de abril Si no mal recuerdo Y se la aprobaron El 15 y 16 de abril Ahora la va a meter El 3 Seguramente va a ser Aprobado de boleto Acordemos Que en otros casos A partir de 6 de marzo Tienen licencia Los diputados Que quieran reelegirse Ese también También Si quieren Renuncie Si no sigan Y no pasa nada Interesante ¿no? Pues sí Pero así es la política A ver Amigos de Cancún Cane Contra.noticias Verónica Núñez Y Sergio Amasté Síganos Síganos En nuestras redes sociales Comparta El video Para que Se mantenga informado De lo que acontece Minuto a minuto De esta contienda 2022 Nosotros A la próxima ¡Gracias!